8 de diciembre. Muy buenos días, queridísimos hermanos. Buenos días, queridísimas madres. Reciban un saludo cariñoso y unas felicitaciones de este servidor. En este día tan hermoso de la Inmaculada Concepción de la Virgen María y en Panamá se celebra el Día de las Madres. Desde aquella que es la Madre de todos, proclamen conmigo la grandeza del Señor por su grande piedad para conmigo. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones por su grande piedad para conmigo. Pureza Inmaculada, Espejo del Señor, oh Fuente de la Gracia unida al Redentor, belleza sin mansilla, encanto virginal. Tú eres la alegría, la gloria del mortal. Oh vara florecida del tronco de Jesús, en gracia concebida, oh gloria de Israel. Dichosa por los siglos, los pueblos te dirán, tú fuiste del Dios vivo, la aurora celestial. Amén. Somos seres divinos. Eso es algo grande, pero también pasamos por la caída. En este día se nos enseña a meditar en la caída del ser humano, de Adán y de Eva. Génesis 3. Un trago amargo en la historia de la salvación. Dios llamó a Adán y le pregunta, ¿Dónde estás? Y él dice, oí un ruido y entró el miedo, porque cuando se peca, se tiene miedo. Estaba desnudo. Así quedamos desprotegidos totalmente cuando traicionamos la libertad. Y ahí empieza ese diálogo, ese juicio que Dios le entabla en el mismo jardín del Edén, Adán y a Eva. Y bueno, es que allí comimos los dos. Fue la mujer la que me dio del fruto. Empezó la cosa al no querer tomar la propia responsabilidad. Y le dijo a la mujer, ¿Qué has hecho? Pero aquí viene la parte más interesante. La mujer respondió, la serpiente me sedujo y comí, pero Dios maldijo a la serpiente que representa el mal, a Satanás. Maldita tú y comerás del polvo por toda la vida. Pongo hostilidad, enemistad entre ti y la mujer. Claro, es que el bien no se puede llevar con el mal. Entre tu descendencia y la suya, esta te aplastará la cabeza y tú la heridas en el talón. Claro, María, tú aplastaste la cabeza con tu sí y nos diste al Salvador que nos ha redimido. Adán llamó a su mujer Eva por ser la madre de todos los que viven hoy. María es la madre de todos los que creemos, de todos los que creyentes. Por eso, Señor, te bendecimos con Pablo a los efecios, con toda clase de bendiciones espirituales. Él nos eligió desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos e irreprochables ante él por el amor que meta más difícil. Pero para Dios nada hay imposible. Madre de los pobres, los humildes y sencillos, de los tristes y los niños que confían siempre en Dios. Tú, la más pobre, porque nada visionaste, tú perseguida vas huyendo de Belén. Tú, que un pesebre ofreciste al de ir del cielo, toda tu riqueza fue tenerlo solo a él. Madre de los pobres, los humildes y sencillos, de los tristes y los niños que confían siempre en Dios. Tú, que en sus manos sin temor te abandonaste, tú, que aceptaste ser la esclava del Señor. Vas entonando un poema de alegría, canta, alma mía, porque Dios me engrandeció. Tú, que has vivido el dolor y la pobreza, tú, que has sufrido en las noches sin hogar. Tú, que eres madre de los pobres y olvidados, eres el consuelo del que reza en su llorar. Madre de los pobres, los humildes y sencillos, de los tristes y los niños que confían siempre. Madre de los pobres, los humildes y sencillos, de los humildes y sencillos, de los humildes y sencillos. Ese sí de María se merece un sí al cafecito espiritual. Espero que ustedes también disfruten hoy y siempre de los cafecitos que van destinados a honrar a nuestro Dios, a escudriñar su palabra, a dejarnos invadir por su amor. Así como María se dejó, abrió su corazón y es llena de gracia, alégrate. ¿Por qué no decir también que nosotros hemos sido colmados de la gracia de Dios y por eso tenemos que alegrarnos? Hubo turbación en ella, en María, has encontrado gracia ante Dios y viene la promesa, concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Esto es lo que celebramos en este adviento y sale este personaje de María, que representa el cumplimiento de esa promesa de Dios. Será grande, se llamará hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob y su reino no tendrá fin. Y ahora viene la realización. Ella todavía cuestiona, duda un poco. ¿Cómo será esto? Es el Espíritu Santo, la fuerza del Altísimo. Ahí está tu pariente Isabel y ahí le explica que para Dios no hay nada imposible. Así es. Y allí María dice, en su libertad, que no fue forzada, se le explicó. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. En el momento en que tú y yo le decimos sí al Señor, al Evangelio, a su camino, a seguirle a Él, se cumplen las promesas y los sueños de Dios. ¿Cuál es el sueño de Dios por ti y por mí? Que seamos salvos. Pero tenemos que cooperar. No basta que Él nos ofrezca esa salvación. Uno tiene que hacer su parte. Aquí estoy, Señor, que se haga en mí según tu palabra. Entonces promesa y realidad se cumplen ya, aunque no de manera perfecta. Pero si hoy tomamos la decisión de portar a Cristo en la totalidad de nuestra vida. María fue ese trono, esa arca de la alianza, ese sagrario de Dios. Tú y yo también lo llevamos por dentro con nuestro amor. Cuántas veces siendo niño te recé, con mis besos te decía que te amaba. Poco a poco con el tiempo alejándome de ti, por caminos que se alejan me perdí. Hoy he vuelto, madre, a recordar, cuántas cosas dije ante tu altar. Y al rezarte puedo comprender que una madre no se cansa de esperar. Al regreso me encendías una luz, sonriendo desde lejos me esperabas. En la mesa, la comida, aún caliente y el mantel. Y tu abrazo en mi alegría de volver. Aunque el hijo se alejara del hogar. Una madre siempre espera su regreso. Hoy he vuelto, madre, a recordar, cuántas cosas dije ante tu altar. Y al rezarte puedo comprender que una madre no se cansa de esperar. Que una madre no se cansa de esperar. Saluda a todas las madres de Cafecito Espiritual y les invito a si pueden sintonizar hoy a las 3 de la tarde una transmisión en vivo de homenaje a todas las madres, las que están en la tierra y en el cielo. La mía también que se me fue, pero allá está intercediendo. Está gozando de las promesas y del cumplimiento de las promesas de Dios que él da a los que bien le sirven y le aman. Así que esta tarde a las 3, por ahí les envío el vínculo de mi canal de YouTube. Un homenaje a las madres, pero de antemano, a las que no puedan escucharlo. Feliz día de las madres y gracias por todas las hermanas y madres que me ayudan a mí a cumplir la misión. Esto es algo maravilloso porque cuando dice que Dios nos dará en esta vida 100 veces más padres, madres, hijos y hermanas. Y esto yo lo estoy viviendo. Así que yo no tengo nada que reprocharle a Dios, sino agradecerle por su amor. Y como veo que se están cumpliendo sus promesas. Y hoy voy con alegría como María, no con tristezas, con alegría a enfrentar la vida, a encontrarme con mis hermanos que me necesitan. Dios bendícenos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y te envío un fuerte abrazo en la cercanía del amor de Dios.